¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues vamos a estar en Nicaragua y vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Esa no es la misión, Woods. Debemos capturarlo vivo. Vale, está ahí. Y ahora somos él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que alguien ha picado la puerta. Vamos a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pues vamos a tener que cargar uno. Toma ¡Fuera de vitamina! ¡Dios! Vale, vale, vale Ya lo he entendido ¿Eh? Vale, se supone que estamos muy curiosos Y nos tenemos que cargar a toda esta gente Vale Vale, bien, bien, bien Buah, nos estoy cargando a todos, ¿eh? Voy a hacer un ejército entero yo solo ¿Dónde me vas? Hay que echarse, hay que echarse para atrás porque nos van a reventar Vale, ahora sí Recargamos Vale, vale Bien, hemos salvado a este hombre Y sus caballos Moriréis por vuestros pecados Soy un killer, ¿eh? Me los cargo a todos De un toque Estoy full AP Menos mal que tenemos ayuda, ¿eh? Menos mal que tenemos a estos De la camisa blanca que nos ayudan Eh, ¿quién me está pegando? ¿Está despejado? Pues no Buah, ya no cargamos como antes, ¿eh? Ah, no, este, este, este es bueno Es corriendo, corriendo Que los reventamos a todos Dios No he visto la pantalla más roja en mi vida Y me revientan Ah, me tenía que haber cubrido Vale, perfecto Hay que cubrirse, hay que cubrirse Vamos a ir por aquí Vamos a intentar acabar con todos estos Vale Ahora sí Hostia, una granada por ahí Bueno, una solo Porque no tengo más Buah, menos mal que tenemos a estos A estos tíos Que nos están ayudando Vale Vale, ya no hay nada más Vamos para arriba Ahora No ¿Qué dices, tío? Hola Josefina, la hermana de Menéndez Murió en la explosión ¿Quién lanzó la granada? No sabía que estaba allí, David Solo vi a Menéndez Y perdí la cabeza Frank, eso no se pierde ¿Qué cojones le hizo a Menéndez en Angola? Menéndez Quería averiguar Qué sabía la CIA sobre él Así que torturó a mis hombres delante de mí Pensó que hablaría Y Morir a mi equipo uno a uno Luego Nos metió en esa lata Y cerró la puerta Me dejó allí durante semanas Así que Cuando volví a ver a Menéndez Perdí la cabeza ¿Qué cojones habría hecho usted? Vale, ahora vamos a jugar 15 minutos antes Vale, vale Ahora vemos cuando entran Ya la pican a la puerta Se cargan el tío ese Los de Noriega están entrando Vamos Bien, ya era hora, joder Vale 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 Vamos a utilizar el zoom Menos mal que me coge un franco Si no Hostia no Conmigo Voy detrás de usted Colega Vale Vale, están ahí Vale, vale Va bien La barret esta La barret M8 A1 Va bien Tenga cuidado A estiviles Ojo a los balcones Vale Vale Veo a alguien más Vale, por aquí Voy a ir por aquí O si me encuentro a alguien Creo que hay un Daccede Estoy viendo Y me interesa Porque pueden ser morteros O algo que nos vaya bastante bien Pero antes de eso Que cargas a esta gente Una granada Algo se puede ¿Pero quién me ha dado? Si no había nadie Rabia Otra vez Vamos a tener que cargar a esta gente De las trayendas Vale Bueno Vale Voy a recargar que paco otro balas que me quedan. Vale, vamos a pasar y vamos a ir por aquí, en la zona granada, a ver si lleva, ha entrado. Ah, es este. Vamos a ir por aquí, vamos a lanzar una granada. Con una sensación que hay más de uno, creo que había tres. A ver si me lo iba a cargar yo ahora. Pero bueno, ya tenemos esto que es lo que nos interesa, vamos a ver qué es. A ver si son aunque sean unos morteros irían bien. Ah, bueno, unos copter molotov, y tan mal. Con esto algo se puede hacer. Venga, vamos a tirar otro. Vamos a ir con el franco que lo vemos mejor. Una, dos, tres. Yo voy a ir por aquí, los quiero cargar a todos. Vale. Hay alguien, de nuevo, ¿quién es? Vale, ahí sí. Hostia, era Bonkont en molotov, ¿eh? Vale. 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 Voy a disparar a ese. Vale, bien Hay que cubrirse, hay que cubrirse Guay, no tengo nada Nada, va a tocar a Frankos Vale, es que son muchos Estaba sin munición encima Pero menos mal que hay un punto de control ahí Menos mal Ya vamos con el blanco Para devolver la granada Otra granada Otra Esa no la vamos a devolver ni de coño Pero si Esa tiene que haberla devuelto Esa sí Porque si no No me hubiera reventado Ahora otra vez Tenemos que hacer eso Vale, vale Aquí tengo que tener cuidado con las granadas No sé No tengo un nuevo Pokémon Isidro Vale, menos mal Vale, menos mal Está claro que están por aquí Es que aquí hay uno Ahí, ahí Voy a intentar reventar de esta aquí Uno Dos Ay, no Ay, no Ay, tres Tienes cuidado con estos francos Que nos pueden pegar un francazo en la cabeza Y de un toque no Pero de otro Nos revientan Bien Bien Buah, necesito un arma urgente Esta misma Vale Y eso ya yo que iba a ver Alguien arriba Siempre En todos los juegos de Call of Duty Siempre hay alguien arriba molestado Vale trend spoiled machténgale En todos los juegos de Call of Duty Ey, no puedo ni jugar en este caso by 22NOR PNORS No puedo ni jugar en cualquier lugar No puedo ni jugar en cualquier cosa va a la olla ya. Vale, mientras ellos discuten se supone que tenemos que ir a la casa. Ya tiene que estar entrando como antes hemos jugado con él. Tiene que estar ya cerca. Oh, unos morteros, que bien. Por aquí he visto una caja de munición. Sí. Pues ole, más munición que tenemos. Vamos para allá. Ahora sí que sí, aquí ahí, con la barra. Uf. Ah, me han reventado la cabeza. ¡Vamos, joder! Vale, antes de eso vamos a coger a un mortero. Vamos a intentar otra vez coger munición. Creo que ya teníamos. Sí, pero bueno, ahora tenemos más, mejor. Vamos a quedar aquí. Vamos a hacer primera línea de tiro. Vale, hay que tener cuidado. Hay que cargarse al señor ese. Y luego a este. Vamos a ir. ¡Obviamente, para allá! ¡iksi de la book avere de 알고. Vaya lo he visto. Oh, ya lo he visto. ¡Ofe! ¡Obviamente, por eso se llama! ¡Más fuera! ¡L Sire. ¡Más fuera! ¡Oh, ya lo he visto! ¡Bas! ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¡Más fuera! ¡Más fuera! venga, fuera... yo no veo a nadie más... bueno si, ahí veo a uno, y ahora otro... voy a irme por aquí, yo voy por la derecha, voy a intentar entrar aquí arriba, que hay unas escaleras... nada, me quería ir para arriba pero nada, nada... soy tonto, me tendría que haber bajado y así ya pues por haberlo matado... vamos a zonar a nada antes de todo... venga... ahora sí que sí... vamos para arriba... ahí, ahí, lo vamos a cubrir del campanario, ya verás... vale, bien... ahí tengo que ir con los francos porque nos pueden pastillar bastante... vale, me he caído... voy a intentar subir otra vez... para intentar despejar la zona... y se supone que ya podríamos entrar dentro... vale, aquí hay uno... vale, bien... anda, pues bajamos por allí, más fácil... pues vamos para allá... nos vamos a recuperar y a ver qué hacemos ahora... BOOTS, MASON... el laboratorio está en el sótano... despejenlo... recopilen datos relacionados con el cártel de Menéndez... deberíamos capturar a ese cabrón y torturarlo hasta que vomite las tripas... obedezca, sargento... ojo sobre el enemigo... vale, pues... a ver si lo abre este hombre mulino... lo abre ya... ya nos toca bajar a nosotros... vale... pues tenemos otro accede... vamos a entrar y vamos a ver qué sorpresa tenemos... ¿qué pasa? hay extranjeros en toda la villa... ¡necesitan crear los camiones! podamos portar todo... lo que no podamos llevar... lo quemaremos... ¡dejen de discutir! y ¡MUÉVALSE! ¡RÁPIDO! Una acá. Vale, antes de todo, quiero cargar a todos, me parecieron. Tres. Ya, lleno de ganas, bueno, pues no, unos morteros, unos morteros apetece. Ahí con todo el polvo de la coca, va afuera. Ahí va otro. Y yo me voy por aquí, a ver si hay una forma, sí. Y ahora vamos a probar un corte polotov, que no los hemos utilizado mucho. Vamos a probar el corte con este también. Vale. Vale, ahora sí, ahora sí. Vale. ¡Está cagado! Eh, tío, ¿qué haces? Un poco despejado... no, uy, 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 qué es esto, coño, la CIA, ah, what, informe de la CIA, guau, qué cosa más rara, pero bueno, eso que tenemos, será un coleccionable o algo, seguramente, vale, buena, Mientras este hombre se achicharra... Está dentro de la casa, vamos a por él. Vamos. Negativo, Boots, tenemos la situación controlada. Boots, maldita sea, Boots. Pregatelo ya. Vale, seguramente estaría aquí. Voy a intentar cargarme a estos. Vale, pues está, vamos a dejar y nos vamos, y creo que ya está aquí. ¡MENENDA! ¡No! Atención. Esa es su única advertencia. ¡Atención! Todos los miembros del cartel aún con vida deben entregar al personal militar inmediatamente. Esta zona está bajo bloqueo. Hay que subirlo al camión. ¿Cómo se ha ido? Pues se supone que está muerto. Y está bastante cabreado. Bueno, a mi viejo no puede matarlo. Alguien se le adelantó hace mucho tiempo. Pero usted podría morir. ¿Por qué sigue vivo? Pero claro, realmente está vivo. Se acabó la charla. No pierda la cabeza. Vaya a buscar a ese maníaco. Vale. Ya hemos sacado esta misión. Complejo registrado a fondo. Has descubierto que puede que haya un topo en la CIA. Porque hemos descubierto unos archivos ahí, por pura casualidad. Y ahora vamos a darle a continuar. Ya nos tocaría esta. Ángel caído. Pakistán en 2025. Pero luego también tenemos esta misión. Ya en el siguiente vídeo haremos esta misión de asalto. O sea, fuerza de asalto. Y vamos a ver qué tal se nos da. Y a ver si conseguimos ganar otra vez. Pero vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo de hoy. Apoyad el vídeo con un like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!